La Era San Marqueña 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 La Gorra no se me cae 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 Pura lumbre, braza, hierro que quema Y con ustedes nuevamente El Lobo Costaño, Jonathan Torres La Gorra no se me cae La Gorra no se me cae La Gorra no se me cae... La Gorra no se me cae... ¡Gracias!